Bienvenidos. El día de hoy nos damos cita. Yo sé que es un lunes, que muchos tenemos deberes, tenemos quehaceres, tenemos compromisos, pero también tenemos un negocio y ese negocio nos necesita. Muchas veces Oriflame nos ha sacado de donde estamos anímicamente, económicamente y físicamente. Así que nosotros también tenemos que dedicarle el tiempo a nuestro negocio, enterándonos de todo lo que trae la empresa, de todo lo que podemos ganar, ya que en Oriflame no solo ganamos dinero. Mi nombre es Yereisi, actualmente estoy en la ciudad de Querétaro haciendo este negocio Oriflame desde hace ya seis años. Estoy feliz del equipo en el que estoy y el día de hoy les vamos a compartir lo que nosotros estamos haciendo para ganar en Oriflame más que dinero. A continuación tendremos dos testimonios que nos van a compartir además de su testimonio tips para seguir creciendo nuestro negocio y al final les platicaré todo lo que podemos ganar en Oriflame. Así que los dejo con Alba, que es una de nuestras líderes que está en la ciudad de Oaxaca. Y ella nos va a compartir su testimonio. De mí un segundo, dejo de compartir para que ella pueda aparecer aquí. Ahí está. Bueno, adelante, Alba. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Yereisi. Aquí estamos de nuevo compartiéndoles. Bueno, les hablaba, Yereisi, de lo que ha hecho Oriflame en nuestras vidas. Yo les quiero compartir un poquito de lo que Oriflame, el cambio que tuvo en mí o lo que yo logré en Oriflame. Una vez que regresé, porque ya llevo ocho años, ahora en julio cumplo ocho años, de que me inscribí, me presentaron a este plan de negocios. Y cuando lo escuché, lo primero que se vino a mi mente fue, ¿puedo dejar mi empleo y dedicarme a ganar dinero? Pero ya de forma de estar en casa con mis hijos, no hacerlo siendo una mamá presente. Porque yo tenía un empleo tradicional, trabajaba diez horas, entraba a las ocho de la mañana, no tenía horario de salida, pero salía entre seis o siete o a veces a las ocho de la noche. Entonces, cuando me presentan la oportunidad, me gustó mucho, porque lo primero que se vino a mi mente fue, en Oriflame puedo cambiar mi estilo de vida y trabajar de manera más cerca de mis hijos. Y sí, fue así como lo logré cuando en Oriflame ya superó lo que yo estaba ganando en mi empleo tradicional. Fue donde yo dije, pues mejor me quedo en Oriflame. Entonces, pude renunciar a mi trabajo, pude renunciar al trabajo del cual ya llevaba yo diez años y medio, porque Oriflame me dio la estabilidad económica y me dio la libertad de poder trabajar desde casa. Actualmente, pues tengo ocho años en la compañía, me encantan los productos, me encanta el estilo de vida, me gusta la forma en la que recompensa a nosotros los emprendedores, ya que aquí todos somos emprendedores asociados y todos tenemos los mismos beneficios. Me gusta mucho Oriflame y esta es una parte de lo que yo les comparto, por lo que dejé de hacer, dejé mi trabajo tradicional y empecé a hacer Oriflame. Con ustedes, mi compañera y líder, Jessica Bautista. Adelante, Jessy. Hola, buenas tardes. Gracias a los que están en vivo y los que van a ver la repetición. Mi nombre es Jessica. Tengo ya doce años en la empresa y muchas de las preguntas que me hacen es, ¿aún sigues en Oriflame? ¿Y por qué sigues en Oriflame? Y como mencionó Alba, también tuve un trabajo normal, tuve en gobierno del Estado, pero también tuve tener un negocio propio y puedo decirles, Oriflame es uno de muchos proyectos completos. ¿Por qué? Porque permite lo que siempre creemos que es tiempo para nuestros hijos, nuestra familia, un ingreso que te esté dando constantemente, diferente para cada 21 días por lo que tú estás trabajando y también esta parte de poderle heredar en vida o cuando tú no estés a tus familiares. Y eso es muy importante. ¿Y qué es lo que yo empecé a hacer? Primero fui 100% consumidora. Yo no, más que creer, no podía creer que un negocio tradicional a este tipo de negocio fuera mucho más rentable. Entonces empecé consumiendo, fui consumidora de varios catálogos. Del día número uno me enamoré de los productos y eso es lo que yo te comparto o quiero que si a ti te interesan las ventas y generar ingresos rápidos puedas ganar muchísimo más en la venta si a ti te gusta. Con el tiempo fui haciendo el proyecto sin creer, sin pensar que fuera a crecer este negocio. Entonces el primer tip que te puedo dar es usa los productos, tienes que conocer los productos, siempre dar a probar los productos. Yo siempre traigo mi bolsa y algunos productos, este por ejemplo que puedo mostrárselos a las personas y lo puedan usar para el cabello. Yo siempre cargo un perfume, el que a ti más te guste, un perfume de dama y siempre cargo este perfume para caballero que es un éxito de venta, tiene muy buena fijación. Estos dos, siempre lleva uno de dama o dos de dama, uno cítrico, uno dulce y siempre uno de caballero. También siempre llevo cremas corporal, en este caso es la jumbo. Muchas personas, igual que yo, me gusta todo lo de jumbo porque nos rinde mucho más. Cremas para pies, cremas para manos. Ahorita que está en oferta el Omega, lo estoy llevando, le estoy dando mucha publicidad a la Omega porque viene a muy buen precio. Entonces, primero, usa los productos, usa todos los productos. Tenemos casi mil productos en nuestro catálogo. Da a mostrar tus productos y esa es la primera. La segunda es salir del miedo, salir de la zona de confort. Muchas veces a mí me pasaba que me daba miedo comentarle a ciertas personas porque tenían un estatus económico alto y creía que ellas usaban otras marcas. Y Oriflame es igual de buena como otras marcas que se encuentran en algunos establecimientos conocidos. Entonces, quita el miedo, sal de tu zona de confort, háblales a todo el mundo que puede ahorrarse directo a la empresa. El domingo fui a comprar y le comentaba a una persona, tú haces tu compra igual que cuando haces una compra en Amazon, es exactamente lo mismo. Descargas tu lugar, le compras lo que necesitas, compras la canasta básica. Tengo 12 años que no compro en un supermercado, mi desodorante, mi pasta, la crema corporal, el maquillaje. Todo lo que tiene Oriflame desde hace 12 años es que me sufre de mi canasta básica directo a la empresa con un 30% de descuento. Entonces, háblale a todos. Yo tengo ahorita muchas clientas alrededor donde vivo, hay casitas de comida. Ellas también me están comprando en la escuela de mi hijo, en donde voy a comprar las tortillas. A todas horas, les hablo de la oportunidad de ahorrarse, de tener un buen producto, de calidad. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, siempre lleva un catálogo físico. Es verdad, habíamos muchas personas que ya estamos todo trabajando en WhatsApp, lo podemos mandar, pero siempre, siempre hay personas que les gusta más ver el catálogo, dedicarse un poquito más de tiempo, ver todo lo que tiene. Este ha sido una de las herramientas muy importantes para mí. Ten suficientes catálogos, ten siempre en una bolsa especial donde tengas ya un kit para la hora que tú tengas que salir rapidísimo, puedas agarrar esa bolsa que es tu proyecto y de verdad te genera muy buenos ingresos y tú solamente quieres consumir, adelante, te ahorras un buen porcentaje, un 30%. Si quieres vender, ganas dinero inmediato, el 30% o más. Y si tú quieres también generar de otra manera, pues empieza a recomendar cuando tú los uses a más personas para que se unan a tu proyecto. Les agradezco muchísimo y los dejo con nuestra líder, Geraisy. Gracias, Geraisy. Y pues sí, gracias a Alba y a Geraisy por sus comentarios. Siempre lo que estás buscando te encuentra. Eso nos decía nuestra líder Nora, nos compartía, que en lo que tú trabajas crece y eso es verdad. Entonces, en Oriflame todos ganan. Oriflame es para todos, pero no todos somos para Oriflame. ¿Por qué? Porque como en todo hay responsabilidades, hay compromisos, pero son más las satisfacciones que lo malo que puedas encontrar aquí. Te aseguro que como en todo trabajo, pues siempre hay cosas que dices, ay, a mí eso no me parece. Como por ejemplo, muchos me hablan lo del envío. Adelante les voy a decir cómo se van a ahorrar lo del envío, porque en Oriflame todos ganamos. En esta campaña 10 se está lanzando algo que conocemos como programa de coronas. ¿Qué significa? Que si tú quieres, así como Jessy y Alba, tener un negocio sólido con ingresos sostenibles, tiempo para lo que tú quieras, pero además amueblar tu casa, tú puedes de campaña 10 a campaña 14 acumular coronas. Tienes cinco campañas, 10, 11, 12, 13 y 14 para acumular coronas. ¿Ok? Las coronas son la moneda sueca y nosotros somos de Suecia. Entonces, ¿cómo vas a ganar las coronas? Por invitar personas. Las coronas no se ganan por vender. Las coronas se ganan por invitar personas a tu equipo a consumir o a vender. Nosotros ahorita estamos 100% enfocadas en dar trabajo a las personas que quieren tener un ingreso extra con Oriflame vendiendo. Entonces, hay que enfocarnos en buscar esa gente que ya vende, que quiere vender, que está buscando un empleo. A muchas personas no les gusta vender, pero a muchas otras sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invitar personas a que vendan nuestros productos dándoles a probar y todas las estrategias que ya Jessy nos habló. Tu invitado puede darte hasta 100 coronas, un solo invitado. Esto a lo largo de cuatro campañas. Cuando lo invites y hagas su primer pedido, esta persona te va a dar a ganar 25 coronas. La condición es que tú hagas 100 puntos y tu invitado también haga 100 puntos. Si tu invitado hace 70 puntos, pues no te va a dar a ganar coronas, pero sí te va a dar a ganar comisiones. ¿Ok? Este mismo invitado en su segundo pedido es necesario que repita nuevamente sus 100 puntos para que te den nuevamente sus 25 coronas y tú tus 100 puntos. Lo mismo en el tercer pedido y en el cuarto pedido. Entonces, todos los invitados que tú tengas en campaña 10 y que cuides hasta el final pueden alcanzar a darte las 100 coronas. A diferencia, por ejemplo, de los invitados que tengas en campaña 13. Aunque te haga sus 4 pedidos consecutivos, nada más va a meter en 13 y 14, en 15 ya no te va a dar y solo vas a poder obtener 25 coronas de este invitado. Puedes, por ejemplo, supongamos en esta campaña invitas a 10 personas, ya tienes 25, 250 coronas acumuladas. Pero, ¿qué vas a ganar por las coronas? Bueno, hay 3 niveles, 300, 600 y 1,000 coronas. Por 300 coronas vas a poder elegir una vajilla lindísima ya una amiga me compartió la temporada pasada de coronas, le mandaron una vajilla tramontina, o sea, ahí tu ves X, pero ya le mandaron una tramontina. Puedes elegir la olla, yo quiero la olla, una licuadora, un Alexa con pantalla, una estación de vapor o una colcha, no es la cama, es la colcha. Por 600 coronas puedes elegir una pantalla de 65 pulgadas, un colchón Queen, creo que es Queen, un refrigerador, una laptop, yo te estoy transmitiendo esta presentación desde mi laptop que me gané gratis en la campaña pasada de coronas, a mí me costó 800 coronas, a ti te va a costar solo 600, como en Oriflame queremos que seas una empresaria líder, vanguardista y que andes en la calle invitando gente, también puedes elegir el robotcito para que esté trapeando tu piso, lo necesito también, o un Apple Watch y por mil coronas que es el nivel máximo vas a poder elegir un refrigerador de estos gigantescos, una motoneta, una lavadora, secadora, un iPhone Pro o cinco mil, no sé qué, la verdad no estoy enterada de los iPhone, pero el último que esté cuando tú cambias tus coronas, o un viaje de tres días y dos noches a un destino de playa todo pagado, dijo Santiago Lunamielero, quiero pensar que es para ti y otra persona, así que tú puedes elegir estos premios, pero entonces si junto mil coronas puedo cambiar la moto, sí, o puedes cambiar tres regalos de 300 coronas, o uno de 600 y uno de 300, solo puedo juntar mil, no puedes juntar las coronas que tú quieras, las puedes juntar además por invitar personas, por alcanzar tu meta Virtual Business Coach, ¿dónde vas a conocer tu meta Virtual Business Coach? En la aplicación Business App, instala tu aplicación, no es la aplicación del pedido, es otra, se llama Business App Oriflame y aquí todas las personas que tengan equipo de uno para abajo, que tengan equipo, deben de tener esta aplicación instalada para que así vean cuando sus invitados hagan pedido y vean su meta, no sé específicamente a partir de qué porcentaje de fuerza de ventas de personas en tu equipo ya te ponen una meta, pero si a ti te están poniendo una meta a partir de la Virtual Business Coach y tú la logras tanto en actividad como en reclutamiento, te vas a ganar una estrella de oro y esa te da 50 coronas, ¿ok? Cada que lo logres te va a dar las 50 coronas, aquí nos dicen y te dan otras 50 coronas por recuperar un 21 caído, esto es para los líderes ya que tienen más experiencia y que han tenido líderes 21 que se han caído como yo, yo soy una líder 21 caída de Jessica porque actualmente no estoy al 21%, cuando yo recupere mi título 21%, Jessie va a ganar 50 coronas y puedes ganar 100 coronas si desarrollas un nuevo 21, tengo entendido que esto es cada que toque, o sea, cada que yo recupere mi 21 a Jessie le van a dar 50 coronas y cada que tú desarrolles un nuevo 21 y ese nuevo 21 se mantenga el 21, vas a recibir 100 coronas, pero además de que acumulan las coronas para cambiarlas cuando tú quieras, en esta campaña 10 que es del 6 al 26 de julio por un invitado, óyelo bien, tú con tus 100 puntos y un invitado de 100 puntos vas a poder elegir entre la maleta, el bolso tote con los audífonos Bluetooth o la bolsita cartera con la joyería Norskin de ojo de tigre por un invitado, ¿de acuerdo? cuando yo me gané mis maletas fueron mínimo por tres invitados, ahorita por uno te están dando la maleta, pero si además traes tres, piensa la matemática, si tú traes tres invitados tú ya tienes 75 coronas, y además te vas a ganar la maleta, si es que quieres la maleta y además te vas a ganar 1500 pesos, entonces si tú eres un socio que nunca invitaba a nadie y en esta campaña decides aplicar los tips que te compartió Jessica de venta y los que yo te voy a compartir al final de cómo hacer que todos tus reclutados sean de 100 puntos, vas a poder ganarte por tus tres invitados de 100 puntos y tus 100 puntos son más o menos son 400 puntos, yo te sugiero que cierres los 450 puntos para que quedes al nivel de bonificación 6% y puedas ganar de tu bonificación aproximadamente son 1500 pesos, más tus 1500 son 1900 pesos, más tu ganancia de vender tus 100 puntos y más tu maleta, de verdad que está para que ganemos esta campaña todos, y además tus 75 coronas para que cuando llegues a 300 puedas cambiarlas, ¿cuándo vas a cambiar las coronas? cuando tú quieras, no hay un límite para cambiarlas, conforme las vayas juntando las puedes ir cambiando, estamos participando para un viaje, en la campaña pasada fue la última oportunidad para subirnos, ¿qué quieres, qué puedes hacer tú que no te subiste al viaje y que eres nuevecito en esta campaña para ganarte el viaje? Yo tengo entendido que es hacerte 21%, y tú te haces 21%, tú ganas el viaje, así que todavía hay personas con posibilidad de ganar, y los que ya nos subimos, bueno, ya cumplimos campaña 8, ya cumplimos campaña 9, nos falta campaña 10, 11, 12 y 13, haciendo nuestros tres invitados directos de 100 puntos con los que ganas coronas, con los que ganas regalos y además ganas el viaje, les digo que en Oriflén ganamos hasta de más, y en campaña 13 tienes que alcanzar el nivel que se te pide, para los 21, pues tener un invitado directo a todas las campañas y desarrollar un 21 nuevo, y además por hacer tus 100 puntos en esta campaña, bueno, también hay recompensas en la siguiente campaña al repetirlos, tenemos un programa de lealtad de lujo, por hacer 50 puntos y no haces 100 y nada más haces 50, también ganas, tenemos el programa de lealtad 50 y 50 y recibes este gel de ducha corporal de 300 mililitros por tan solo 70 pesos, te lo puedes dejar, lo puedes vender, lo puedes rifar, si tú ya eres socio y tienes desde campaña 7 o antes sin hacer pedido, regresa con un pedido de 50 puntos al menos y llévate todo este set por 99.90, no seas chapulinero y nada más andes brincando de oferta y en oferta, sino que quédate y en campaña 11 repite nuevamente tus 50 puntos y te va a llevar el set Hydra Radiance también por 99.90. ¿Quieres tener envío gratis? Necesitas a partir de esta campaña, bueno era de la pasada, pero si no lo hiciste a partir de esta, 200 puntos en tu equipo, ya sean personales o en red, 100 tuyos y 100 un invitado, te ganas la maleta, te ganas las coronas y tienes envío gratis. Si tú eres un líder del 3 al 9%, te ganas tu envío gratis en automático para la siguiente campaña al repetir tus 100 puntos, es decir, 200 en esta y 100 en la 11 ya tienes envío gratis, pero si haces 200 en esta y 200 en la 11, tienes envío gratis en la 11 y ya lo aseguraste para la 12, ¿ok? Si tú eres un líder 12% y superior, está fabuloso. A ti no te van a dar el envío gratis de manera automática, dejen reviso aquí si comentarios, no. A ti no te van a dar el envío gratis de manera automática, no. Tú haces tu pedido de 100 puntos, yo por ejemplo cerré mi pedido el día sábado de 100 puntos y como yo soy un líder 18%, soy 12% y superior, en automático como a los 3 minutos me llegó a mi correo, decía, felicidades, tienes un cupón de envío gratis. Este cupón lo puedo aplicar para mí en mi siguiente campaña o puedo regalárselo a alguien. Todos estos cupones que te van a estar llegando no tienen caducidad, no tienen mínimo de compra, se los puedes dar a quien tú quieras, pero pues yo te sugiero que estimules a que la persona que se lo gane haga por lo menos sus 100 puntos para que entre a todos los programas que ahorita te voy a decir que gana el nuevo. Entonces, tú como socio 12% y superior no tienes envío gratis, te lo cobran, pero inmediatamente al finalizar tu pedido te llega al correo un código para activar tu envío gratis ya sea en la siguiente campaña o dárselo a quien tú quieras. ¿Qué necesitas hacer para empezar a invitar la mejor herramienta? Nuestro producto, nuestro kit de inicio. La membresía en Uniflame, si tú no eres socio y te quieres unir, te cuesta 170 pesos. Tú al hacer tu primer pedido pagas 170 pesos de membresía. Si haces 100 puntos o más, recibes el kit. Si no, no recibes nada. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que yo como líder te venda tu membresía, que te doy tu kit. Compres lo que compres, yo te doy tu kit de inicio y ya tienes material para promover. Pero si además tu pedido es máximo en 8 días de que te registramos y es de 100 puntos o más, tienes envío gratis. Así que a ti como patrocinador te conviene tener estas cajitas físicas que te cuestan 170 y las vendes en 170 para que las personas desde el primer día ganen. ¿Por qué? Porque tú les entregas la caja, los das de alta, les cobras 170 pesos y ellos pueden vender la máscara de pestañas en 170 y ya recuperaron lo que invirtieron porque en Uniflame queremos que ganen dinero desde el primer día. Y el socio que recibe su cajita ingresa el código de activación que viene ahí, el sistema le quita el cobro de membresía y le agrega de manera automática desde su primer pedido el programa de bienvenida donde por 100 puntos o más puedes acceder por 169.90 a uno de estos 10 sets. Así que el nuevo claro que también gana por hacer sus 100 puntos además de que participa al programa de lealtad de lujo que les mencioné en diapositivas anteriores. ¿Quieres tener envío gratis? Te conviene. A partir de esta campaña 10 el costo de envío incrementa, ¿ok? A domicilio incrementa a, déjenme aquí para ver, incrementa a 123 pesos. El envío a tu domicilio te va a costar 123 pesos a través de esta feta o paquete express. Esto para nosotros los que pagamos 109 vamos a decir ¿qué subió? Pero los que utilizan DHL porque en su zona no llega a otra paquetería pues les conviene porque bajó a 150. Antes les costaba 190 y ahora les cuesta 150. Si viven en una zona muy, muy lejana donde no entra nadie más que ni dijeron mi pueblo ni el gobierno entra, si entra a la paquetería entra DHL pero te cuesta 219 el envío. Lo que baja también es a las oficinas. Si tú lo ordenas a una oficina de DHL o de esta feta te va a costar 80 pesos. Entonces nos conviene ordenarlo a una oficina e ir a recogerlo o bien a un enlace o a una oficina Oriflame porque te va a costar también 80 pesos. Me dicen unas ¿dónde es el centro de servicio para ir? Porque ese es el más barato. Ese hay uno en Ciudad de México, otro en Jalisco y otro en Hermosillo. Así que pues no creo que querramos ir hasta allá por ahorrarnos 49.90. Así que ¿qué te conviene? Tener 200 puntos o más en tu red para tener envío gratis todo el tiempo. Ahora sí, ¿cómo logro tener invitados cada campaña y que sean de 100 puntos? Como sabes, en Oriflame los socios no tienen ninguna obligación. Cada quien va a hacer lo que quiera con su franquicia que está comprando por 170. Es nuestro deber como líder explicarle todos los beneficios que tiene por hacer 100 puntos. Si es necesario explicarle tres veces, explícalo porque a veces no entienden y cuando ya es su segundo pedido e hicieron 50 y en la campaña 11 hagan 100 y te digan ¿por qué no puedes coger un paquete de estos? ¿Por qué no puedes coger una promoción de estas? ¿Por qué no hiciste 100 puntos? ¿Por qué no me dijiste? Entonces, siempre hazle ver que no está obligado pero le conviene además de que entra al programa de bienvenida y a los regalos. Si tu cliente o tu socio decide que no quiere hacer los 100 puntos no está obligado a hacerlo. ¿Cuál es mi estrategia? Yo les hablo de los beneficios. Si ellos dicen que no y al final cierran un pedido de 80 puntos yo les hablo desde mi sinceridad y les comento mira, a mí para mis premios y todo lo que yo participo el sistema me pide socios de 100 puntos. Tú no tienes ninguna obligación te conviene hacerlo 100 sí pero no puedes y yo lo entiendo y lo respeto y ya miré tu pedido de 80 puntos. ¿Me permites hacer un segundo pedido en tu cuenta a mi casa pagado por mí de 20 puntos para que así tú cierres en el sistema con 100 puntos y en la siguiente campaña puedas estar en programa de bienvenida puedas estar en programa de lealtad y me participes a mí como un socio reclutado calificado? Si la persona te dice que sí pues excelente. Si la persona te dice que no no pasa nada respeta por eso es que no vas a tener un reclutado nada más la idea es que tengas por lo menos 10 para que de esos 10 al menos 6 o 7 estén cerrando con sus 100 puntos muchos lo hacen solitos pero son algunos los que no lo hacen solitos entonces de esta manera tú vas a poder cerrar esos piquitos hablando de alguien que hace 70 puntos si alguien hace 35 puntos pues es muy difícil pues cerrarle a los 100 ¿no? pero ¿de dónde vas a sacar esos puntos? Jerry si te vas a llenar de stock estás invirtiendo dinero que no tienen no yo vendo yo vendo mucho gracias a Dios y a las estrategias que Jessy nos comparte hay que vender hay que vender producto para que así tengas puntos tengan mucho pedido para estar ayudando a la gente tanto a los nuevos como a tus socios que no son nuevos y aquí hay muchos testigos que saben que son de mi red que lo dicen Jerry si no tienes puntitos que me prestes claro que sí y yo les paso puntos para que todas cierren sus 100 puntos y de esa manera podamos estar teniendo reclutados calificados y de esa manera podamos estar ganando todos los programas comerciales entonces muchísimas gracias por haberse conectado esperamos que esta información sea de valor para ustedes síganos en nuestras redes sociales ya saben Jerry si Chávez empresaria digital Jerry si Chávez en TikTok y en YouTube síganme en YouTube para llegar a los mil suscriptores y poder transmitir en vivo desde allá y bueno esperemos que les sirva esta información y no sé si mis compañeras quieren dar unas palabras de despedida adelante hola pues muchísimas gracias por estar conectados y cualquier duda también estoy para apoyarles mi nombre es Jessica y pues un mensajito al grupo al Facebook de Jerry y con muchísimo gusto y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo Gracias por ver el video.